Música ¿Qué podemos realmente hacer para que este año sea un año dulce y bueno de bendiciones para todo el pueblo israelí? Dice Rabi Israel Misalante, lo primero que tenemos que hacer es ser realistas. Si no eres realista, si te pones a jugar a que el día de Kipur es saltar en el cielo, vamos a volar, pero va a acabar Kipur, te vas a aterrizar y tu vida va a regresar a lo mismo que era antes. El objetivo de estos días, que son pocos al año, es que puedas realmente avanzar, pero en la tierra, sin volar. Que tu vida sea diferente, pero aquí. Que no sea el día de Kipur, un día en el cual nos elevamos espiritualmente, pero nos dura un día. Que nos dure todo el año. Bueno, ¿qué podemos hacer? Dice Rabi Israel Misalante, que es un jam muy grande, ser realistas. Ser realistas quiere decir que no vamos a ser Teshuvah. ¿Cómo puede ser? Jaja, la clase es para que sí hagamos Teshuvah, no para que no hagamos Teshuvah. O sea, Javier dijeron que no, que sí. Que sí. Les voy a explicar. ¿Qué es Teshuvah Israel Misalante? Cambiar una mitzvah o una avera, ni siquiera toda. Una parte chiquita de la mitzvah o una parte chiquita de la avera. Si la persona cambia en una parte chiquita de una mitzvah, chiquita. Se considera que hizo Teshuvah completa en Kipur, y a Kaush Baruj Hu le da jatimato a todo el año. ¿Qué quiere decir? General, la persona tiene que pensar. Siempre se acerca, se me acerca una persona en la mañana. Jajam, ¿en qué tengo que cambiar? ¿Cómo? Jajam no te puede decir en qué tienes que cambiar. ¿Qué mitzvah tienes que escoger? Tienes que ver tu vida. No puede el alien de afuera decirte, no es que de afuera se ve mejor. No, de afuera no se ve mejor. Se ve mejor cuando te sientas tú en tu vida y dices, ¿en qué realmente puedo mejorar? Lo interesante es que Hashem te pide que cambies la parte de la mitzvah que menos te cuesta trabajo. No que más. La más fácil de todos. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Por favor, no lo tomen literal. No es literal el ejemplo. Se me ocurrió. Una persona vive en el primer piso. Y en Shabbat te suben al elevador. Primer piso. Y hay medio, ni siquiera hay un piso de escaleras. Hay la mitad de las escaleras para llegar a su casa. Medio piso para llegar a su casa. Y dice, quiero respetar mejor Shabbat. Una persona que no respeta Shabbat, en lo absoluto. Fue al kinis, se despertó y ahora quiero respetar un poco Shabbat. Un poco Shabbat no vale nada. No, no. Sí vale. Vale muchísimo. Muchisísimo. ¿Y qué parte él? Claro, cada quien acorde a su nivel. No te puedes engañar tampoco. Pero esta persona. ¿Qué le van a pedir del cielo? Por ejemplo, que no suba al elevador. ¿Por qué? Porque ¿qué te cuesta? Porque ¿qué te cuesta hacer medio piso? ¿Qué te cuesta? No me puedes decir ni que es difícil, ni que te cuesta trabajo, ni que te cambia tu vida. Esa parte sí te la van a pedir del cielo. Esa parte sí te la van a pedir. Cada persona tiene que saber, entre él y su compañero, entre él y Hashem, algo chiquito, que es fácil. Porque lo que está fácil, está cerca de ti. Eso explica algo muy interesante. Nadie ha hecho Teshuvah de una cosa que cree que no puede cambiar. Ejemplo. Te dicen, oye, ¿por qué no te arrepientes que no invertiste en Apple hace seis años? No, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque no tuve la oportunidad. No puedo arrepentir, ni me invitaron a invertir, ni tenía dinero para invertir. Entonces no me arrepiento. Pero si vienen un día antes que la empresa se fue de cero a cien, te hablan por teléfono y te dicen, oye, ¿quieres invertir? Le dices, no tengo dinero, te presto, no tengo cómo pagarte, te doy crédito a diez años. Pero invierte, por favor. Bueno, déjame pensarlo. De repente lo piensas, lo piensas. Por favor, invierte. Te hablan diez veces, veinte veces. ¿Sabes qué? Dime que sí, nada más dime que sí. Te voy a poner mi dinero, nada más te lo quiero poner a tu nombre. Ya lo pensé, no, no quiero. Y al otro día, ves las acciones, están en el cielo. ¿Qué dices? Jaratá, Teshuvá, arrepentimiento, todos los pasos. Viduy, Jaratá, Teshuvá, todo. ¿Por qué? Estabas ahí, podías, nada más era decir que sí. ¿Por qué no dijiste que sí? ¿Qué te costaba decir que sí? Entonces yo te pregunto. ¿Cómo tú te vas a parar en Kipur a decir? Tatá, te habita y pasá, te de qué. Dije lo cierto, otra sonora. ¿Tuviste conflicto de no decirlos? ¿En ese momento estabas por sí y por no y tuviste penándote una hora y al final dijiste que sí? Ni siquiera tuviste el control. Claro que hay que arrepentirse y reconocer que hiciste muchas cosas malas. Pero la realidad es que no te arrepientes de algo que no crees que pudiste haber cambiado. ¿Y qué es realmente lo que sí pudiste haber cambiado? Lo que estaba regalado, lo que estaba fácil. Lo que estaba en tus manos. Una persona me dijo, Jajam, ¿cuál es una buena cabalada? Tú escógela. No sé, Jajam, dígame. Llega a tu casa y di, voy a apagar el celular, 10 minutos. No es el fin del mundo, 10 minutos, 15 minutos, ¿eso está en tus manos? Pues sí, no está tan difícil, 10 minutos. Por ejemplo, pero cada quien en su vida tiene que pensar. Te voy a contar nada más, un más, ¿eh? Con esto termino. Una persona, llegó una vez a una ciudad, había dos Jajamim. Entonces, un Jajam, que estaba invitado a la ciudad, le dijo, me enseñas tu ciudad, me enseñas tu gente. Llegaron al juzgado. Dijo, ¿me puedes contar tus juicios? ¿De qué son? ¿Aquí de qué se pelean en la ciudad? Le dijo, mira, la semana pasada, llegó una persona y estaba pidiendo un juicio de Torá, porque le debían de un negocio 0.008%. Y el otro que decía, que solamente le va a pagar 0.006. Dice, estos son tus problemas que tienes aquí. La gente no tiene nada que hacer en su vida. Por .0002, te sientas tú a juzgar un juicio, ya, sácalo de la bolsa, págale, ya, ya. Le dijo, no, es que el negocio era de 1.300 millones de dólares. Dijo, ah, entonces el .0002 es algo importante. Tú dices, pero Jajam, una mitzvacita, subir por las escaleras, no hacer Gilul Shabbat, ¿qué tanto? Si la mitzvá vale miles de millones de dólares, hacer una parte de la mitzvá son unos cuantos millones, son buenos. Si la persona dice, antes hacía tal pecado, pero ya no voy a hacerlo todo, voy a hacer la mitad. ¿Qué tanto, Jajam, le bajaste tantito? ¿Qué tanto? Si una verdad es una bomba atómica que puede destruir un continente, y le bajaste y fue nada más una ciudad, oye, se salvaron cientos de miles de personas. Hacer Teshuvá de verdad, y hacer un cambio chiquito, llegar con Boreolam, que tengamos comar hatimatová para todo claro y ser.